Buenas tardes, saludos a todos ustedes, vean andamos aquí en la carretera de Zacapuáxtla hacia Tlatloquitepec, pasando Patoscac, aquí adelante ya está San José Buenavista y tuvimos un día soleado pero pues amenaza lluvia y de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional estará entrando el Frente Frío número 13, una masa de aire frío y un canal de baja presión que estará provocando pues lluvia, se pronostican lluvias de 75 a 150 milímetros para los estados de Tamaulipas, San Luis, Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, entonces hay que estar pendientes mañana a ver cómo, cómo amanece y pues el clima, el clima de la sierra norte de Puebla, así es de bonito, platíquenos, cómo les ha ido su fin de semana, nosotros hemos estado trabajando, hemos estado realizando algunas actividades y pues muchos eventos ayer en Zaragoza, en Tlatloquitepec, fuimos a Atiteles, ya se encendieron los adornos navideños, también en Zacapuaxla, ya este se siente, se siente que se acerca la navidad, hoy 2 de diciembre, 2 de diciembre ya cada vez se siente más el tema navideño y hay algunas personas, algunas familias que ya adornaron sus viviendas, sus casas, qué bueno, nosotros también ya vamos a ver qué hacemos para adornar con la familia y pues es la ilusión principalmente de los niños, no, que quieren ver las luces, el argolito de navidad porque pues ya saben que eso significa que va a venir Santa Claus o los Reyes Magos y pues les van a traer juguetes, es lo principal para ellos, pues el tema y si todavía se esperan fríos, principalmente el mes de enero, enero hasta febrero, acá en la sierra, pues es muy muy frío, entonces hay que tenerlo en cuenta para cuidarse mucho ayer habíamos grabado un video, pero este ya no lo pudimos subir a YouTube, nada más lo subimos a Facebook, me olvidé del recorrido en la mañana, tenía el guapango de la Azucena y ese en YouTube marca derechos de autor, entonces ya no lo pudimos publicar en YouTube, si se quedó en Facebook, a ver qué nos dice posteriormente Facebook también, si no es que hay algún inconveniente de esta parte, aquí es de donde grabamos generalmente las panorámicas de Zacapuaxla ya casi en esta zona, el último video lo grabamos exactamente acá nos habían preguntado que de donde grabamos las panorámicas es en esta parte, en este tramo de la carretera de Zacapuaxla hacia Tlatloquitopec, también nos han preguntado que con qué grabamos en los videos, pues algunos los grabamos con el celular otros con una cámara, traemos una GoPro también es con lo que vamos grabando, a veces con la cámara de video a veces también grabamos videos con el drone pues ahora sí que con todo lo que tenemos a la mano y a la disposición también de todos ustedes porque pues como empresa también brindamos el servicio de videograbación ahora sí que con lo que quieran con cámara profesional, con drone, con celular, con la GoPro con lo que ustedes gusten, les hacemos su producción de video así también hemos estado haciendo los videos de los grupos musicales el día jueves estrenó un video de Alcalde de la Sonora y la banda Tierra Sagrada que fue grabado ahí en Zacapuaxla y se los vamos a estar compartiendo a través de la señal del canal 18 y también hemos grabado con Sombra del Amor tenemos videos también que nos han facilitado Pepe Arcos, el Palomo, un saludo para él también se va a estar presentando en la Posada Navideña el próximo 16 de diciembre allá en Teciutlán Puebla en la Plaza de Toros del Pinal y también el 16 viene Bronco el grupo Bronco de Lupe Esparza viene a Tlatlauquitepec a otra Posada, también va a haber el 16, el sábado 16 ahora sí que cayó exactamente sábado y habrá muchos, muchos eventos ese día en los diferentes municipios de la región pues ahí les vamos a ir comentando a ver qué programas hay qué actividades y pues los invitamos para que estén al pendiente de la información que les vamos subiendo aquí en la página de Entérate Noticias les deseamos que tengan una excelente tarde los saluda como siempre su servidor José Rosascano director general de Entérate Noticias nos pueden enviar sus comentarios los vamos respondiendo algunos un mensaje privado también un WhatsApp al 233-102-89-48 estamos para servirles y resolver cualquiera de sus dudas que tengan una excelente tarde hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!